¡Suscríbete! 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 Vamos, Emilio, ¿cómo va? ¿Tengo que seguir hablando? No hay un poquito de agua, tengo la boca seca ya de tanto hablar. El guardia te cogió la matrícula. Corta. La caneta de mi seima, tiene lo más doño grana. Tiene lo más doño grana, las gorquinas amarillas, las gorquinas. Porque tengo más de amores, mi color de roboza, porque tengo más de amores. ¿Tengo más de amores? 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 ¿El ángel? ¿El ángel no tiene el muñeco? El muñeco de hija, sí. El muñeco de hija, sí. El muñeco de hija, sí. Pero el ángel no apreció. ¿Vamos a pasar por allí? ¿Vamos a preparar los vientos? ¿Le vamos con los vientos? ¿Lo vas a preparar? ¿La trance? ¿Aquí uno de los pandilitas? Sí, los pandilitas, ahí hay un pújano. ¿Aquí uno de los pandilitas le pone un paraguas? Sí, ahí, 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 ahí. Sí, ahí, 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 ahí. Perfecto. 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 Así empieza menos, Emilio. ¿Ya puedo? 과 Lewis. Copenengo del Premium de la Cruz, Encantivan, Este año sí te veo. Cuando estemos camino. Este año sí te veo. Cuando estemos de camino. Este año sí te veo. Cuando estemos en camino. Te cantaré paella para que vengas conmigo. Todo al mismo tiempo, ¿te das cuenta? Grava, carrea, todo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, estamos bien, vamos a ver, ¿qué pasa ahí sin comernos? Iban, es que iban a esto, eso es, no vamos a degustar una vez que lo van a poner, porque queremos que con este por lo menos degustándonos, por eso, y además, además, el tipo pone a mi coño, para que se sepan bien, para que lo coloque a todo el mundo, carajo, y los cojones. O no, supo que, mira, supo que no ha visto la página de Fox, ni la de su mano, yo cuando tenía otro no había ahí, bueno, a la vez es posible, tengo por lo menos 30 fotos de los pies puestos, las peores, con el pijamita puestos, el chupo por fuera, y bueno, escuchen. Yo lo llamo un poco, yo muchas gracias. ... ... ... .... ... ... Emilio sube, Emilio sube, yo solo para hacerme la foto y con mi casa andando, y una sampa de Rocío, y una sampa de Rocío, y me ha puesto mas alto ¡Claro! ¿Y yo lo ponemos más alto o qué? ¡Aquí está el punto más! Unos matas levantados bien los sitios ¿En la barra? Unos matas levantados bien los sitios y no hay maldete porque sueña con ser rojo que a todo el mundo hay valiente y porque la belleza se trata con la mente ¿Qué pasa, César? Ya yo he puesto el murier ¿Le hemos visto bueno? Ya está tu día He visto las paredes como el morir y se arregla la brisa con mis canciones Guitarra y se arregla en las paredes ¡Claro! ¡Ay! ¡Claro! 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 Mi Dios, no te vayas a caer ¡Ehhh! ¡Que no te recojones! Esto va con lo mismo ¡Muy! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades, felicidades! 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 ¡Felicidades, felicidades!